Mi viento, tu mano fría, corres despacio sobre mi piel Tu pecho en mi pecho y tu desnudé, olvido reproches que imaginé Vente conmigo al muerto que están las rojas queriendo ver La promesa que has roto para volver, así creé lo que le conté Dije que te creía, como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar, como un lobo en cero desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón, en aquel salón Con dos cubiertos y mi casilla, y con tus flores en el tarrón Quinto tu palotilla que palmo a palmo besa mi piel Mis brazos se entregan hoy como ayer, este nuevo día vuelvo a querer Vente conmigo al muerto que yo abarca en el manejón Con mi nombre pintado secando al sol, con tu nombre grabado junto al timón Sabes que te quería, como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar, como un lobo en cero desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón, en aquel salón Con dos cubiertos y mi casilla, y con tus flores en el tarrón Quiero abrazarte tanto que mi sentido con tanto amor No haya sonido en el que mi voz, mi cuerpo y el tuyo continuación Y darte la tierra como un romero buscando a Dios Tendrás mi rejazo con mi comprensión, una casa pequeña para los dos Sabes que te quiero, como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar, como un lobo en cero desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón, en aquel salón Dos cubiertos y mi casilla, y sus flores en el arroz Que tenía en penumbra nuestro rincón, en aquel salón, en aquel salón Que tenía en penumbra nuestro rincón, en aquel salón, en aquel salón, en aquel salón